hola amigas y amigos de romy petit crochet bienvenidos a mi canal si es la primera vez que entras te invito a que te suscribas en el vídeo tutorial de hoy te voy a enseñar a hacer estos claveles las flores son claveles para que puedas hacer para vender o regalar o adornar tu casa para hacer estos claveles vamos a necesitar un alambre más o menos gruesito mide 17 centímetros pero tiene que ser de largo que tú hagas el tallo si no tienes alambre puedes usar un palito broche de estos pero te va a quedar fijo no lo vas a poder mover también vamos a necesitar hilo fino de algodón color verde amarillo y hilo semi grueso color verde vamos a usar pegamento aguja de coser lana tijerita aguja de tejer número 1 o número 2 el hilo amarillo para tejer la flor pero puedes hacerla con el color que te guste vamos a comenzar por hacer la parte de la flor la parte de esta de arriba que serían los pétalos comenzamos haciendo la primera vuelta en un anillo mágico vamos a hacer hacemos dos cadenas para subir y hacemos 16 puntos altos ahora cerramos el anillo mágico y vamos a cerrar la vuelta la vuelta la vamos a cerrar en el primer punto alto donde hicimos el primer punto alto no en las dos cadenas en el primer punto alto aquí vamos a comenzar la segunda vuelta hacemos dos cadenas para subir y vamos a hacer 16 aumentos en punto alto terminamos la vuelta cerramos subimos dos cadenas para comenzar la vuelta 3 en la vuelta 3 vamos a hacer 32 aumentos en punto alto tienen que quedar 64 puntos terminamos la tercera vuelta nos va a quedar de esta manera vamos a empezar la cuarta vuelta con dos cadenas y hacemos 64 aumentos en punto alto y hacemos 64 aumentos en punto alto terminamos la vuelta terminamos la vuelta número 4 nos va a quedar de esta manera ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo 3 cadenas a esto lo vamos a repetir 128 veces es decir que lo tenemos que hacer toda la vuelta es decir que lo tenemos que hacer toda la vuelta miren cómo va quedando miren cómo va quedando bueno así vamos a continuar toda la vuelta terminamos la vuelta cerramos y dejamos un poco de hilo este hilo que dejamos vamos a pasar por una aguja y lo vamos a esconder dentro del tejido vamos a ir pasando el sobrante lo vamos a cortar y así nos tiene que quedar terminado ahora vamos a pasar a la parte de abajo de nuestra flor esta parte vamos a comenzar con verde fino y hacemos la primera vuelta en el anillo mágico 6 puntos bajos la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo con un aumento 6 veces de la cuarta vuelta a la sexta vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos cuando terminamos la vuelta cerramos y dejamos hilo para después coser vamos a hacer la hoja para la hoja vamos a comenzar con 10 cadenas a partir de la segunda cadena desde la aguja hacemos 8 puntos bajos y un aumento triple el aumento triple es cuando hacemos 3 puntos bajos en el mismo punto cuando terminamos el aumento triple vamos a trabajar del otro lado de la cadena haciendo 8 puntos bajos a medida que hacemos los puntos bajos vamos escondiendo el hilo de la cadena inicial dentro de los puntos los puntos bajos ven ahí va quedando el hilo entonces nos queda escondido cuando llegamos al último punto unimos con un punto deslizado al primer punto y hacemos 5 cadenas aquí cerramos aquí cerramos y cortamos este hilo lo cortamos de estas hojitas vamos a hacer 2 ahora vamos a agarrar el alambre y vamos a doblar y vamos a doblar la punta vamos a colocar el alambre por el centro del tejido amarillo por el anillo mágico dejando 2 centímetros más o menos aquí vamos a colocar pegamento y vamos a buchoñar ahora para que nos quede bien vamos a agarrar y envolver con un hilo color amarillo hacemos un nudo y otro vamos a acomodar vamos a acomodar ahora vamos a pasar la parte verde de la flor con el anillo mágico del alambre vamos a acomodar la parte verde vamos a acomodar la parte verde después que la acomodamos vamos a coser después que la acomodamos yo no le coloco relleno pero si quieren le pueden poner un poquito en la parte de abajo cuando ya dimos toda la vuelta para coser hacemos un nudo y vamos a pasar la aguja por el centro de nuestra flor agarrando el alambre vamos a poner un poquito de pegamento este hilo lo vamos a sacar por aquí abajo y ahora vamos a poner un poco de pegamento muy poquito para empezar a enroscar nuestro hilo sobre el alambre aquí vamos a poner una hojita la apoyamos la apoyamos la pegamento y giramos el hilo vamos a agregar más hilo y vamos a pegar la otra hojita y vamos a pegar la otra hojita y vamos a pegar la otra hojita y voy a play a la otra hojita aquí acabamos en el Gracias. 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 Cortamos todos estos celitos que nos quedaron. Las hojitas le vamos a poner un poquito de pegamento aquí, donde inicia la hoja. Y vamos aprendiendo ahí. En las dos hojitas hacemos lo mismo. Tenemos una gotita de pegamento. Subimos. Y dejamos que se seque. Y así nos va a quedar terminado este hermoso clavel. Color amarillo. Mira qué bonito que puedes hacer para regalar, para vender, para tu casa. Si te gustó este tutorial, recuerda darle like al video. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de todos mis videos tutoriales. Recuerde que este clavel lo puedes hacer en el color que tú elijas. Y nos vemos en otros tutoriales. No te olvides suscribirte.